El Urubol Agua Escondido también se encuentra nuevamente presente acá en la Feico Ball y es por eso que nosotros vamos a hacer la cobertura correspondiente. ¿Cómo está Gonzalito? Cuéntenos buenas noches. Terrenos desde 270 metros. ¿Cómo está, estimada Dani? Bueno, le comento que no ha ido muy bien esta feria y como usted mismo dice, tenemos terrenos para todo bolsillo, tenemos terrenos para todo tipo de gente y la verdad que no pierda la oportunidad, venga, aproveche las ofertas que tenemos acá en feria. Algo de lo que vamos a hablar el día de hoy especialmente es que el lago Urubol tiene características peculiares, todos los servicios con los que podemos contar y con los que usted puede hacer su sueño realidad, ¿no es así? Claro que sí. La característica de la urbanización Urubol Agua Escondido, en primer lugar que es una urbanización cerrada y tiene todos los servicios básicos, tiene agua, luz, alcantarillo sanitario, avenidas pavimentadas, calles pavimentadas, plantas de tratamiento de agua, tenemos todo. Y sobre todo, esta vez quiero recargar mucho el tema de la ubicación. Nosotros estamos ubicados en la zona norte del Urubó. A diferencia de los otros lugares, nosotros tenemos tres accesos directos que ya están funcionando. Tenemos un acceso por Urubó, tenemos otro acceso que están por construir acá, al frente del aeropuerto Virubiro, y tenemos otro acceso por la bíblica. Entonces, nosotros nunca vamos a tener problemas de embotellamiento. Alrededor de la zona norte se están creando megaproyectos de la ciudad metropolitana de Santa Cruz. Se está creando el nuevo aeropuerto HAP de carga internacional. Tenemos el parque industrial latinoamericano. Tenemos muchos proyectos grandes que están valorizando la zona norte, haciendo que la zona norte del Urubó sea la zona de más plusvalía en todo Santa Cruz. Son tres accesos, ya lo saben, amigos, los que en este caso cuenta el lago del Urubó. Y bueno, también hay que comentar, hay que recalcar que nosotros vamos a poder vivir en contacto con la naturaleza. Vamos a estar con las áreas recreativas correspondientes, ya lo dije, y lo vuelvo a reiterar, todos los servicios básicos solamente acá en el Urubó, el lago escondido. Tenemos oficinas tanto en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Usted directamente puede acceder a nuestra página web, al www.urubolagoescondido.com. Ahí va a tener todos los teléfonos, el tema del Face, también estamos presentes en el Face. Anímese a comprar un Urubó a lo escondido, no se va a arrepentir, es una cosa muy diferente a todo lo que se ofrece en Santa Cruz. Y vaya al proyecto a mirarlo. El 95% de las personas que han ido al proyecto nos han comprado un lote de terrenos. Eso quiere decir, y nos da la confianza de que le pagamos los pasajes y estamos seguros de que usted va a formar parte de nuestra familia. Amigos, la invitación ya está hecha, tiene que pasar por el pabellón Bolivia, darse una simple S para poder llegar acá al stand del Urubó, Lago Escondido, para poder hacer sus sueños realidad. Lotes desde 270 metros, ya lo saben, la invitación está hecha. Nos encontramos el día de mañana, Gonzalito.